Hola que tal, la docuserie de Rocío Carrasco parte 2 en el nombre de Rocío está a punto de ver la luz quédate aquí que te digo día, hora y cómo va a ser todo porque no va a ser en Telecinco todos los capítulos te lo voy a contar ahora, primero decirte que me llamo Alexander, el canal Alexander Tal, puedes suscribirte eres bienvenido aquí, pero te cuento ya ahora mismo sin tanto rodeo, la plataforma de contenidos premium de Mediaset es la encargada de estrenar los capítulos 0 y 1 de esa docuserie nueva de Rocío Carrasco que por fin ya no sabemos ni cuándo la grabó porque tiene más de un año y pico grabándola y entre cosas que le han prohibido por tema de papeles, lo que ya sabemos de las medidas cautelares del tema de los papeles y de las cartas, mejor dicho, de las cartas de Rocío Jurado que su hija Gloria Camila había querido ver todo, todo eso retrasó, hubo varias cosas que fueron retrasando temitas legales y tal, pero os cuento que esa plataforma va a emitir el capítulo 0 y 1 pero una mala noticia, porque para los que siguen obviamente, yo voy a tener que verlo porque si no, claro, tengo que contar como es la historia, pero no va a estar no se va a transmitir por Telecinco de vía libre, es decir, gratis tenéis que ir a la forma exclusiva de mi Teleplus porque esos mismos episodios se podrán ver posteriormente en Telecinco el 0 y el 1, que va a ser primeramente en los contenidos premium de Mediaset España y luego la puedes ver el 0 y el 1 en Telecinco, pero los restantes van a ser este semanalmente solamente y de manera única y exclusiva en mi Teleplus esa es la parte mala de esta noticia para los que quieran seguirla, obviamente ya sabemos qué es lo que va a ser, Rajar de la familia seguramente ya la hija no la va a tocar tanto porque ya, recordemos que su hija dijo que si habla, se cae España, entonces a todas estas, ella dijo que era por otras cosas que no quería seguir hablando de su hija, pero sabemos qué ganas tiene si no llega a hablar es porque ya tiene miedo que esta chica, que Rocío Flores abra la boca y ella tiene que cuidar a Fidel ante todo, vale, motivo, porque igual no quieren arriesgar seguir perdiendo más audiencia porque saben que Rocío Carrasco, hay mucha gente que está harta ya de esa cuestión de que salga a Rajar de la familia, que vuelva ahora a Rajar de Antonio David una vez más y ya sabemos lo que va a venir a hacer, puede que a la hija la deje un poco tranquila lo más seguro por lo que ya les he comentado, pero va a ir contra Antonio David Full y va a ir contra la familia, ella dijo que iba a hablar claramente en su momento también de su hijo David, de por qué no lo ve, no sabemos si es que va a estar incluido ese contenido allí vamos a ver, ella lo que quiere dar a entender es que Rocío Jurado va a estar de manera omnipresente en toda la docu-serie, esa no la nueva, pero Rocío cumple su deseo de homenajear y honrar a la figura de su madre según dice ella, a través de más de un centenar de horas de grabación una veintena de testimonios familiares, amigos, periodistas, decenas de cajas con documentación inédita se compone el mayor ejercicio biográfico de la cantante hasta la fecha que se ha visto hasta ahora, documentos que no se han visto, es decir haciendo aún más grande su leyenda supuestamente pero entonces vamos a ver una cosa, aquí según va a ser para homenajear con testimonios familiares, que familiares, los que no son mediáticos porque esa gente no estaba nunca en nada, ¿no? o sea que puede contar Rosa Benito que se la pasaba con ella en tal caso pues de momento esta es la información que hay mientras vaya saliendo más detalles, pues la iré diciendo ya hay fecha para que, en teoría es para homenajear a su madre pero ya ella había dicho que iba a hablar de cosas ya se verá o no sabemos si tiene miedo de que siga Antonio David demanda perdón, denunciando obviamente, querellándose y demandando también por lo civil obviamente, que es un redundante decir demanda por lo civil pero hay gente que a lo mejor no domina los términos y por eso especifico este, nada, dale like a este vídeo si te gusta y muchas gracias por estar aquí conmigo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!